Aunque la tecnología ha mejorado mucho, como hemos visto con el nuevo arresto de Chelsea Manning, que fue la alertadora de Wikileaks, la protección cuando te metes con los más poderosos, no hay tecnología que valga y no hay políticas públicas que valgan. Lo que sí vale es el apoyo de la gente. Están criminalizando a Chelsea Manning por segunda vez. Es un trato cruel en confinamiento en solitario a una persona tan vulnerable. Eso lo muestra la brutalidad y la falta de democracia que hay hoy en Estados Unidos. Hay una persecución real a los medios, aún en el país que presume de más libertad. Y aquí también, aquí en Europa pasó tanto tiempo con una situación relativamente buena y ya ves que el año pasado mataron periodistas en Europa. Unfortunately, press freedom in the United States and across the world is increasingly under attack. And we are alarmed in the United States, you know, just by the way that, you know, the current administration threatens journalists, threatens newspapers, threatens even television shows. And so that doesn't bode well. But on a legal level, legally concerned, we're also just alarmed at the increase of indictments and other, you know, forms of prosecution against journalists, especially as far as source communications are concerned. And so that's something that we on our advocacy team fight very, very hard for, along with a number of organizations in the United States and across the world who don't want to see this anymore. Gracias. 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 Gracias.